por allá por el 2004 el director mexicano guillermo del toro se le encargó hacer la película sobre un personaje llamado hell boy y él con todo su talento y demás él creó una una película que tuvo bastante éxito sobre todo en las en el público que consume a estos estos personajes y luego se le se le encargó una según una secuela para continuar con el éxito que había tenido le fue incluso mejor de las pocas películas que que la segunda parte tiene mejores comentarios que la primera y a partir de ahí pues la el personaje se popularizó en el cine y consiguió unas cuantas continuaciones de esta película que definitivamente a partir de la salida de guillermo del toro de esa saga pues no han dado la talla y recientemente ahora se está relanzando este personaje es el boy creado por mike miñola y él lo que se planteó parecía una buena idea cuando tú ves en el en el tráiler te presentan una película de terror terror puro con todo el ambiente de terror así esto es sombrío colores así opacos blancos o negro verdes oscuros azules oscuros y tú dices oye me pero que yo qué buena idea utilizar el método de terror para este personaje porque las las películas de del toro con todo y todos siempre fueron muy coloridas y coloridas y muy atractivas así esas el boy muy muy con muchos colores mucho si él mucha muy llamativas visualmente esta es como más más sombría más tendiente al terror y me llamó la atención cuando yo vi el trailer yo me dijo pero mira que vamos a ver si que trae porque él aquella vez el personaje lo hacía ron perlman después lo cambiaron varias veces porque ya parece que se hartó de eso a él le gustaba para ese trabajar con con del toro y después se salió de ahí y pues ya viejo además si ya no cuadra movilidad no da no bueno de bautista le pasa como al quito en de petal juice que no podemos ver mucho pero esta nueva versión del típico de terror de el boy es se inscribe rápidamente entre lo peor que he visto en el año del día sin mucha sin mucha investigación vamos al punto una introducción ahí corta pan sin mucho investigar sin mucha sin mucha expectativa que fuiste tú si yo fui el problema si yo fui encantado a verla por eso porque me me parecía que era buena idea la tratar ese personaje con con un ambiente de terror así se presta bastante si por aquello del rojo si no hay que el tipo de un demonio hijo del diablo que se yo la película tiene un ambiente parecido al de the witch la película de la bruja de robert engels un ambiente así incluso es terror folk porque están como en una selva y están con unas personas que terror que folk que como cuando el terror folk es como un terror cultural que es como folklore exacto brujas encantamiento hechizos cosas así andrea era forc si andrea por totalmente vaca ya 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 andrea ya le buscamos un bajadero andrea al y por terror folk pionero que no tenían terror dominicano es folk y el hoyo del diablo del indio también claro es que aquí se apoya el de ronda de super san miguel todas todas nuestras películas de terror dominicanas se apoyan en el sincretismo dominicano y en esas grandes cuentos de leyenda que no hacían a nosotros de eso o grandes tragedias como el caso de la casa del kilómetro para mí sería terro y típico terro y típico terro y de la sincretismo terro y típico si ya es terro y si va a ser terro y me gusta terro y típico vamos a poner doble t te vamos a poner andrea y registrado por mí luego registra esa vaina doctora doctora y te saben el lunes nuestra nueva película yo me imagino ya si tú te fijas todas nuestras películas de terror son 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 de ahí la bruja andrea no porque hay que darle su orden la bruja la casa del kilómetro 5 jupía el hoyo del diablo cuál es la otra todos cenizas del mal a cenizas del mal también por supuesto aunque las cenizas del mal hay metálico que los metálicos son malos pero los metálicos son malos pero los metálicos son malos los metálicos de aquí son folclos son leyendas del campo tú dices los metálicos son metálicos típicos los metálicos típicos saludos para los amigos leviatanes los leviatanes te mandó recuerdo de otro día en otra película el muchacho del diablo el muchacho del diablo sí tiene mucho que ver porque las las madres suelen utilizar ahí era muchacho el diablo es una muletilla metiendo miedo ya en la línea sí y es lógico que nuestro terror sea folk porque es lo más fácil de y la parte de que tiene veneno por ejemplo que relámpago hernández se vuelve como una así eso es también el sincretismo de aquí pop tú sabes merchandising pero nosotros no nos apegamos a nuestras tradiciones nocturnas pero nosotros que estamos interrumpiendo tanto pero qué elemento tiene pues sí porque no hemos visto la película estamos descargados fieles a nuestro estilo de que cuando la película es mala nos ponemos a hacer cuentos no sé pero dime que dime un elemento positivo que tenga profesional dime un rasgo distintivo que uno pueda destacar no de hecho de hecho la técnica de la película está bien porque el ambiente de terror está bien costó 50 millones de dólares incluso a mí me parece por eso yo fui a verla porque cuando tú ves el tráiler tú la ves en tono de terror y tú dices se ve bien vamos a darle el amigo Yacel Medina dice que eso es crónica de un clavo anunciado sí que tiene un cierto sentido para los clavos últimamente estamos muy terroríficos sí el tema es eso que todo lo que sucede en la película es como sin sentido nada tiene coherencia yo decía que si las películas se están haciendo con chat GPT ese es el ejemplo esa película es el ejemplo es algo como Thomas Hellboy que ya lo conoce le ponen el input cómo sería Hellboy en ámbito de terror y eso fue lo que salió y pómele una onda de witch de witch exacto con influencias porque tú sabes que todo está en el mandato influencias de witch sí exacto lo que hay que saber pero eso es lo que pasa eso es lo más que pasa en la película que todo lo que sucede no tiene razón no tiene sentido es una historia de el personaje ya está en una misión eso me gusta eso me gusta que las películas que arrancan y ya está pasando algo él ya está en una misión sin muchas explicaciones él está ejecutando una misión junto con una persona y de ahí arranca la historia por ahí se va pero lo que comienza a suceder de ahí con las personas que se van encontrando las situaciones de hay brujería en la película como para allá bueno folk sí sí no en los hay una zona de Estados Unidos en el sur sobre todo que la brujería es parte vital de la de la cultura sincretismo los hechizos la el vudú el vudú bueno el vudú es como por aquí que tiene los cachos se parece al diablo sí se parece al diablo tiene los cachos bueno es un demonio dijiste tú no sí es un demonio que nació la mamá de él estaba en el infierno cuando él nació ya tú sabes una cosa de tránsito indescriptible y no haber podido capitalizar capitalizar eso de la brujería de los hechizos los los muertos que salen de las tumbas y demás no haber podido hacer una historia cohesiva con eso no sé como que no por eso es que pienso que la hicieron con GPT porque no tiene razón de ser nada de lo que no tiene profundidad mira por ejemplo yo le dije a GPT necesito una sinopsis de una película que tenga la influencia del cine de Robert Eggers y después que me me hace una biografía de Robert Eggers me dice título la sombra del bosque en la Inglaterra rural del siglo XVII de una joven familia se muda una granja aislada en las afueras de un oscuro bosque poco después de su llegada extraños sucesos comienzan a desatarse el ganado se enferma las cosechas se marchitan y la hija mayor empieza a tener visiones perturbadoras de una figura sombría que acecha entre los árboles mientras los lazos familiares se desgastan bajo el peso de las supersticiones y el miedo los límites entre la realidad y lo sobrenatural comienzan a desdibujarse la tensión crece cuando la madre se convence de que una antigua maldición está detrás de su desgracia mientras el padre aferrado a su fe se niega a creer en las historias del pueblo sobre una bruja que habita el bosque a medida que los misterios se desenredan la familia se ve forzada a enfrentar el horror que yace en lo profundo de su pasado y la amenaza que acecha desde las sombras este tipo de historia refleja la estética de Eggers un enfoque en la autenticidad histórica la psicología de los personajes y una atmósfera cargada de tensión y misterio pero mira ahora que yo lo pienso ahora que tú lees eso yo no creo que hayan hecho Hellboy con chat de PT porque eso está mejor claro está muchísimo mejor y dámelo un toque con The Witch eso le damos el patá a Hellboy para que tú veas oye pero aquí deberían estar utilizando esa vaina aquí en el cine yo creo mira pero mira yo estoy sorprendido con esta vaina ah claro te acabo de descubrir una vaina yo no debía hacer esto de hecho este episodio no debería salir al aire maracayos este es un divareo peligroso este es un divareo peligroso porque le estamos dándolo trucos por lo menos debería salir editado mínimo o patrocinado por chat patrocinado mierda pero es verdad mira eso está fuerte eso está mejor está mejor pero es una película lo que tú estás diciendo yo la vería yo la vería ¿qué te dice de The Witch? no le pregunto ¿qué tú quieres que le diga a ti? y ahora ponla con un enfoque parecido a The Witch ahora necesito así mismo ahora necesito que tenga un enfoque más parecido a The Witch imagínate eso pero con servidores más fuertes que te puedan crear que te puedan conseguir más información y crearte una cosa más cohesiva o la versión premium o la versión pagada aunque sea tres meses gratis imagínate las bullas que hicieron en Hollywood los guionistas sí pues parte por eso ellos saben el potencial que tienen eso es cierto para lo que exige Hollywood imagínate sobre todo esa manera por ejemplo las películas de tiburones no se hacen con inteligencia artificial que no yo no maracayo pero esa estupidez que estamos viendo de los tiburones oh bueno inspirate en el tiburón de Steven Spielberg sí pero espérate oye a mí no me sorprende para nada que la estén haciendo así todita este es más largo un poquito más largo se llama La Bestia Silenciosa sinopsis pero con qué elemento esta ella esta ella como me dijo la doctora otra vez acércala un poco más al estilo de The Witch una película de Eggers ajá a mediados del siglo XVII en una aldea puritana de Nueva Inglaterra una familia es desterrada de la comunidad por desacuerdos religiosos obligados a comenzar una nueva vida en un paraje remoto al borde de un frontoso bosque el padre un devoto hombre de fe intenta sostener a su familia a pesar de las dificultades y el hambre con el paso del tiempo mira ya yo estoy mezclando la vaina lo mezclo desértico ahí y le meto una onda ahí cine nuevo pero estaba solo también de doctora Glover Rocha sí estilo Glover Rocha no pero ya tiene la inspiración ahí con el paso del tiempo comienzan a suceder fenómenos inexplicables los animales de la granja desaparecen las cosechas se marchitan parecido a Lorita y el hijo menor asegura haber visto una bestia entre los árboles aquí hay otra vaina la hija mayor una adolescente atrapada entre la obediencia a sus padres y el deseo de libertad empieza a ser acusada de ser la causante de la desgracia aludiendo a la influencia de fuerzas demoníacas ahí está ya a medida que la tensión entre los miembros de la familia aumenta y las sospechas se intensifican la madre se obsesiona con la idea de que han sido maldecidos por la presencia de una bruja en el bosque el padre aferrado a su fe puritana comienza a perder su cordura mientras intenta discernir si su familia está siendo castigada por el pecado o si verdaderamente hay algo maligno acechando entre las sombras en esta atmósfera sofocante de desconfianza y miedo la familia se enfrenta a sus propios demonios y una presencia oscura que podría no ser simplemente una invención de sus mentes es la amenaza real o es el miedo lo que los consume desde dentro diablo deja la vaina abierta o sea retratate que tú no retratas deja la vaina abierta men claro ahora tú rellena 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 yo te dije le damos cine de autora y nos metemos en estilo cine nuevo pide disculpas creo que hemos subestimado el poder yo creo que sí le metemos un ching ahí como también walter salle abrir despedazado vamos a salir a tocar puertas para buscar ese financiamiento que es muy fácil aparentemente está fácil solamente necesitamos cuatro sesiones de chaje pt tenemos se va perfeccionando no lo subo si no lo subo para nosotros perfeccionar tú para par de semanas si par de semanas porque tú crees que el boy dure tres semanas no sabría yo de verdad nosotros no hemos equivocado con todo porque lo dijimos con twister y ahí está twister todavía dando vueltas twister está dando vueltas de dinero twister está dando vueltas todavía twister es genial comparado con el boy cómo hace José sí y cuánta gente había en la sala de cine está veamos dos personas viendo él y boy bueno bueno maracayo a tu discreción si tú quieres tú la subes claro que tiene que subir la para eso da el boy mejor chaje pt le da una clase de guión a los guionistas de el boy eso dice José Aquino